Música Nos encontramos en este evento que hemos sido invitados por la Federación Cineológica Argentina como hacen todos los años, pudimos venir acá en donde se encuentran distintos criadores de las distintas razas que vienen a presentar y a competir en este lugar Música Muy contento por la exhibición que han hecho nuestros perritos, Pei y Turca que fueron los que realizaron los distintos ejercicios que trabajaron a través de las distintas cajas en donde escondíamos el no narcótico y después se realizó el ejercicio con las personas las personas y el público presente acá en el lugar muy maravilloso por los ejercicios que nuestros perritos han realizado y la verdad que muy contento Música La Federación Cineológica Argentina estamos muy agradecidos porque todos los años nos invitan no solamente a este evento sino a otros que se realizan en la sociedad rural argentina y tenemos la posibilidad de mostrarle a la gente cuáles son las actividades que realiza la División Canes de Detectores de Drogas de la Policía Federal de Argentina Música